Música Le damos a tu presencia Dile a que te estás incoble Siempre has notado ni la muerte No lo puedo desmontarme La temprana mordida a tus tambores No es muy valioso esta tarde No es muy alegrado Alegrado de tu sangre Cuatro y dos manos eros Ya estamos en tu presencia Para que estás dando marches Sin decir que es Marquesa Sin decir que es vosotros A valorar más impuestas Porque nos ampara el hombre Me valía señora nuestra A esa misma A esa misma A esa misma A mi amor Y para hablar A tu cabeza ¡Vamos! Tenemos tus intenciones Entonces Acabamos la etrofia de la guerra A valorar nuestros hermanos Corrimidos de las fronteras Alarma, alarma ¡Alarma, alarma! 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 ¡Alarma, alarma!